El año pasado el plan para reparar la malla vial de Bogotá, que estaba financiado, se había ejecutado en un 1%. Hoy el director del programa dice que ya va en el 6% y que ese retraso se debe a fallas comprensibles. Según el IDU, más de la mitad de la malla vial local, es decir, la de los barrios, se encuentra en mal estado. Esto, a pesar de que la unidad de malla vial suscribió en 2012 un convenio por 168 mil millones de pesos para reparar estas vías. A septiembre de 2013, este convenio solo se había ejecutado en un 1%. Consultado, el director encargado de malla vial reveló los progresos casi un año después. Estamos a cerca del 6% de avance del convenio en ejecución. El mismo director de malla vial le dijo a Noticias Uno que la baja ejecución tenía que ver con la improvisación que hubo en la estructuración de este convenio. A eso me refiero, que hubo fallas en la planeación de este tipo de proyectos, que son proyectos muy grandes, de gran complejidad. Además, este convenio no se ejecutará por medio de contratistas elegidos mediante un proceso de licitación. Su ejecución estará a cargo de afiliados al sindicato de la extinta Secretaría de Obras Públicas. Pertenecer al sindicato no quiere decir que trabajan con la entidad, sino que el sindicato es entre obras. La oficina de Obras Públicas la cerraron porque ya se había convertido en un núcleo de politiquería de gente contratada que no trabajaba y estaba sindicalizada, pero sin razón. Y hoy Gustavo Petro revive eso. De los 168 mil millones de pesos del convenio, a la fecha se han ejecutado solo 9 mil 500. Pues yo creo que aquí le tengo que decir a la gente que tenga un poco de comprensión porque hubo unas fallas estructurales en el momento de conseguir el proyecto. Uno de los problemas que usa el director de Maya Vial para la ejecución de dicho convenio tiene que ver con las dificultades que según él existen para ejecutar en la administración pública.